¡Suscríbete al canal! 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 en grande y no te deja ya ya vale no empezaremos aquí como digo ayude con el uniforme que esto es como acabó el capítulo después de lo que estaba diciendo que justo aparece yue con el uniforme despertando a hajime y hajime ya no tiene su pelo albino y nada vuelve a ser hajime del pasado el normalito vemos aquí al goblin ese que estamos diciendo que aparece delante de hajime y tal y imagino que sea el que haga las copias yo con esto me muero miu con la ropa de preescolar mi hijita nada señores esto es cine mi hijita mírenla más hermosa mi hijita la octava la séptima esposa de la sensei hacía tiempo que no la veíamos también a la sensei pero bueno aún se queda sensei como dudando y tal pobre chita que no sé se quedan en el reino en el reino de lily se quedó con el resto de chicas y tal vale vamos aquí a yue siendo apuntada por hajime aquí tengo duda no creo que esta es la clon creo que es la clon porque el simple hecho de que creo que yue se ha enfrentado con el clon de kaori quiero recordar bueno vemos a hajime apuntando a yue y está dudando de si es para no porque coño vas a disparar a yue y está con duda no sabe si es la original si no o que sepa que es el clon no la quiere matar pues parece que está como parece la pistola que no está recta si no está como medio así como medio como si estuviera dudando así más o menos y en hajime apuntando conduce sin duda este es el hajime original y la otra es la yue clon como un hajime dudando de si disparar o no disparar entendible entendible va a estar jodido eh va a estar jodido pero en los combates pero ya digo yo yo creo que recordar que yue se enfrentaba al clon de kaori creo recordar creo recordar más no me digáis vale pues vamos con el título que me di cuenta la semana pasada no se lo dije pero igualmente lo comprobé por si acaso no sólo las manchas que ahora claro capítulo número 6 bueno vamos a ver en grande capítulo número 6 salen 6 manchas eso es importante sino que me di cuenta las balas que cada bala hace un capítulo el pistola número 5 que fue el pasado bueno este que salía aquí aquí el 4 pues ahora acá recargo bala pum pum 6 7 está bien está bien no me la cuenta bueno capítulo 16 el laberinto de jaltina jika y haru tina da me q bueno vale perfecto pues veremos el evento jaltina señores pero ya digo yo que viene muy muy fuerte muy fuerte y en el capítulo este arco de este laberinto de jaltina va a estar va a estar muy interesante de verdad va a estar muy interesante yo te considero la esposa tú te harías que irte con hayime también cabrona si tú también eres buena esposa hija puta en fin poco más que decir veremos que no está el capítulo para el lunes que está hablando un jueves vale si está hablando un jueves así que veremos que no está el capítulo para para el lunes que viene de verdad este arco es de los más importantes ya es de los penúltimos el penúltimo creo recordar que era ya el penúltimo laberinto antes de llegar al final final y ya pues luego viene lo de la novela siguiente a continuación y tal pero esto es muy importante muy importante así que nada más que decir yo que lo dejo y veremos que no está para el capítulo de verdad tengo ganas de verlo y espero que no que lo adapten toda esta parte bastante incluso mejor de lo que lo hayan adaptado no digo más vale nos vemos hasta la próxima chau